hace mucho tiempo dos razas gobernaron sobre la tierra los humanos y los monstruos un día la guerra estalló entre las dos razas tras una larga batalla los humanos salieron victoriosos sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico muchos años después monte evo segunda década del siglo 21 las leyendas cuentan que aquellos que suben la montaña nunca regresan y no no hola 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 caracolas comienza undertale esta vez el juego completo ya no es la demo sino el juego en sí y vamos a comenzar supongo que el principio sería igual que la demo que ya jugué así que simplemente tendré que hacer lo que ya hice solo que un poco más rápido veamos a ver los controles z para confirmar x para cancelar c para el menú f4 pantalla completa o vamos a probar a ponerlo y es que no me fío de ponerlo en pantalla completa porque en este ordenador me pasa algo muy raro cuando pongo este juego a pantalla completa bueno me pasaba con la demo no sé si con el juego completo pasará pero por si acaso no lo voy a poner la pantalla completa porque tampoco hace falta no el juego tiene una resolución para verse de pequeñito así que no pasa nada está bien así venga vamos allá vamos a continuar cuando tu hp es cero pierdes no me digas hombre a ver nombre del humano caído pues mi nombre y not que si fuese una chica sería inet en fin paranoias es este nombre correcto por supuesto que sí comienza la aventura dios como temblequea mi nombre por dios uy aquí estamos en las hojitas venga vamos allá por aquí estaba la planta esa esa rara que 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 había aquí está que luego nos quiere comer howdy soy flowy flowy la flor eres nuevo en el underground verdad debes estar tan confundido alguien debería enseñarte como funcionan las cosas por aquí supongo que el viejo yo puede hacer eso preparado preparado allá vamos ves ese corazón esa es tu alma la culminación de tu ser muy bien puedo moverme puedo mover mi corazón tu alma empieza siendo débil pero puede hacerse más fuerte si ganas mucho nivel bueno lv que aquí significa love amor por supuesto claro que sí quieres algo de amor verdad no te preocupes compartir algo contigo no quiero tu amor aquí abajo amor se comparte pequeños pequeños pétalos blancos y amistosos estás preparado muévete consigue tantos como puedas no no hey amigo nos has perdido volvamos a intentarlo vale no 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 que son malos que son malos es esto una broma jajaja jajajaja estás comatoso coge los pétalos amistosos no quiero coger los pétalos amistosos son malvados sabes lo que está pasando aquí ¿verdad? simplemente querías hacerme sufrir ostia 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 muere no 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 por favor Toriel Oh, ahí viene nuestra amiguita a rescatarnos ¡Toma, hijoputa! Aquí está ¡Qué criatura tan terrible! Torturando a un pobre, inocente joven ¡Oh, no tengas miedo, mi pequeño! Soy Toriel, la cuidadora de las ruinas He pasado por este sitio cada día para ver si alguien se había caído Eres el primer humano que viene aquí en mucho tiempo ¡Vamos! Te guiaré a través de las catacumbas ¡Por aquí! Sigamos a Toriel ¡Bam! Así, esto se guarda La sombra de las ruinas se asoma abajo O detrás Llenándote con determinación Vale, perfecto Ya sabéis que aquí siempre nos llena con determinación los puntos de volado Bienvenido a tu nueva casa, inocente Permíteme educarte Bueno, permíteme instruirte sobre cómo funcionan las ruinas Las ruinas están llenas de puzles Fusiones ancestrales entre diversiones y llaves de puertas ¡Mazmorras! Bueno Alguien... o sea Se deben resolver para moverse de habitación en habitación Vale, ajústate a... No sé De igual Para progresar aquí Necesitas activar varios interruptores No te preocupes He marcado aquellos que necesitas activar Muy bien Pulsa Z para leer símbolos Para leer carteles Mantente en el camino Vale, vale Vamos a seguir el camino ¡Oh, Dios mío! Tiene ahí señalado con tres flechas Vale, sí Esta parte parece que es igual que la demo Así que... ¡Este, este, este! ¡No, no, 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 no! Tú quieres pulsar el otro interruptor Lo he marcado para ti Vale, vale ¡Espléndido! Estoy orgullosa de ti, pequeño Vayamos hacia la siguiente habitación Vale Como humano que vive en el underground Los monstruos te atacarán Necesitas prepararte para esta situación Sin embargo No te preocupes El proceso es sencillo Cuando encuentres un monstruo Entrarás en una pelea Mientras estás en una pelea Inicia una agradable conversación Una conversación amistosa Deja que pase el tiempo Se resolverá el conflicto Practica hablando con el pelele Vale Te encuentras... Te encuentras con el pelele Vale Actuar Hablar Le hablas al pelele Me parece tener mucha conversación Daniel se ve feliz contigo Has ganado Ganas cero experiencia y cero de oro Voy a intentar pasarme el juego del modo pacifista Voy a intentar pasarme el modo pacifista Porque me han dicho que si te lo pasas En el modo asesino O digamos Neutral Pues Luego ya no te lo puedes pasar en el modo pacifista Y hay unas cosas que no puedes desbloquear La verdad no sé si será cierto Pero yo quiero intentar pasarme el modo pacifista A ver Oh muy bien Eres muy bueno Claro que sí Aquí hay otro puzzle en esta habitación Me pregunto si podrás resolverlo Pues me imagino que sí Si ya lo resolví en su momento Oh ahí va Oh la ranita La ranita te ataca Entonces si hablamos con ella A ver Puedo hacerle un cumplido O puedo amenazarla Vamos a lanzarle un cumplido Eh La ranita No entiende lo que has dicho Pero Flatter ¿Qué significaba flatter? Flatter Flatter Ah No me acuerdo Bueno da igual Oh La espantatoriel Has ganado Ganas cero experiencia y cero de oro Vale La habitación del oeste Es Es La ¿Eh? La habitación que hay hacia el oeste Es La Pintura de la habitación del este No Blueprint era otro Bah ¿Qué más da? Eh ¿Me dejas pasar Toriel? Este es el puzzle Pero Aquí Coge mi mano por un momento Vale A lo mejor el cartel ese Lo que nos daba era una pista Sobre cómo se resuelve esto Que ya Toriel nos está resolviendo Ella solita Y es que el camino que hay que seguir Tal vez es el camino que había En la habitación anterior Los puzzles Pare Parecen un poco peligrosos Por ahora Milo has hecho excelentemente bien hasta aquí Mi pequeño Sin embargo Tengo una difícil tarea que pedirte Me gustaría que caminases hacia el final de la habitación por ti mismo Perdóname por esto No Toriel No te vayas Toriel Bueno Tampoco parece que pase nada ¿No? En fin A qué ganas tengo ya de terminar Esta parte del tutorial Venga vamos Vamos Felicidades pequeño No te preocupes No te he abandonado Vale Estaba a propósito Detrás de este pilar Todo el tiempo Gracias por confiar en mí Sin embargo Hay una razón importante para este ejercicio Para probar tu independencia Debo atender algunos asuntos Y tú debes quedarte solo por un rato Por favor Quédate aquí Es peligroso explorar por tu cuenta Tengo una idea Te daré un teléfono móvil Si necesitas algo Simplemente llama Sé bueno De acuerdo Claro que sí Yo me voy Ni me espero a que se vaya Me voy directamente Oh Telefonito Hola Aquí Toriel No te has ido de la habitación ¿Verdad? Hay unos cuantos puzzles Por ahí Y Déjame que te No no Que todavía no te he explicado Puede ser peligroso Intentar resolverlos Por ti mismo Sé bueno ¿Vale? Claro que sí Voy a ser Un santito Eh Plifuli Quirin Quirin Eh Revolcarse Jovialmente Por las hojas Te llena con determinación O algo así Juguetear Jovialmente Con las hojas Creo que venía Eh HP Restaurado 100% Toma ya Hola ranita Revit Revit Perdone humano Eh Tengo una advertencia Para ti Sobre Pelear contra Monstruos Si Actúas De un modo determinado O luchas Hasta que los hayas Derrotado Ellos Puede que no vuelvan A querer pelear Contigo Nunca más Si un monstruo No quiere pelear Por favor Usa algo De compasión Humano Revit Eh Frogit Hop it close Salto cerca Actuar Cumplido Eh La rana No entiende Lo que has dicho Pero Creo que Significa que Se ha Sonrojado Se ha Avergonzado O sea Tiene Vale Eh La ranita Parece Reacia A luchar Contra ti Así que Usamos esto Anda mira Huir Es pare que Spear 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 Que significaba Spear Creo que es Perdonarle la vida O algo así Supongo que se refiría A eso por el contexto Digo yo Vamos a ver lo que es Ganas Ganas Cero experiencia Y dos de oro Ah pues si Vale O sea Spear Es lo que se tiene que usar Contra los enemigos Que no quieren pelear Por lo visto Luego buscaré la traducción De esa palabra Porque ahora mismo No se lo que es Dice Coge uno Coger un trozo Un trozo de caramelo Claro que si Coges Un caramelito Pulsar C Para abrir el menú Supongo que esto Me curará la vida Puedo coger mas Coge uno Coger un caramelo Si Coges mas caramelos Que desagradable Otro mas Coges otra Pieza Sientes Te sientes Como basura De la tierra Joder Por coger caramelos Es para curarme Ahora soy malo Por haber cogido caramelos Yo no quiero ser malo Joder Tío Venga ya Voy a coger otro A ver si lo resuelve Coges Coges muchos Muy deprisa Los caramelos Se desparraman En el suelo No Mira lo que has hecho Oh Venga ya Bueno Que le vamos a hacer Vamos a guardar La partida Vale Y vamos a continuar Oh Otro monstruito Ah Una ranita Revit Revit Eh Las ranitas No parece Parece no saber Por qué está aquí Pobrecilla Vale Primero hay que Hay que hacerle un cumplido Hay que interactuar con ella Para que se sonroje Para que se avergüence Y Oh Oh Ranas No Que ranas Moscas Moscas Vale Y ahora hay así No Si Vale Primero tiene que decir eso De que De que se rehúsa A pelearse Y entonces ya usar Mercy Ay Que me caigo Ah vale Se subía por aquí Genial ¿Otra más? Venga a ver ¿Quién es ahora? Oh Winsum Winsum Vamos a ver Eh Consolar A mitad A mitad de tu primera palabra Winsum Estalla en lágrimas Y echa a correr Ja 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 Hostia no me acordaba De esto Que bueno Telefono Hola Aquí Toriel Fuck Voy a intentar resolverlo Joder Ah vale vale Ya continúa Bien Bien Menos mal No ha pasado nada Por Ninguna razón en particular Eh ¿Qué prefieres? Canela O Butterscotch ¿Qué era? Creo que algo No sé Algo dulce O No sé Me gusta la canela Lo otro no sé lo que es Así que no lo digo Oh ya veo Muchas gracias Click ¿Otra vez? Hola Aquí Toriel Que pesada Eh No te gusta Lo otro ¿Verdad? Sé que tu preferencia es Bueno La canela Pero Eh Te gusta Le harías ascos A un Si encontrases Eh Un poco de lo otro Butterscotch En tu plato De acuerdo De acuerdo Lo entiendo Gracias por ser tan paciente Por cierto Vale Tres de cuatro piedras grises Te recomiendan Empujarlas Vale Otro bicho Froggit Hola Froggit Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me vas a lanzar ahora? Oh Voy a intentar saltar Sí Sí Ya lo sé Ala Vale Y el camino que hay que seguir aquí Era por aquí Y por aquí No pises las flores Y esto Por favor No pises Las flores Las hojas Y claro Yo la primera vez Cuando hice la demo Qué tonto soy No caí en que Este Esto está marcándote El camino que hay que seguir Por arriba Las hojas Actuar Consolar A mitad de tu primera palabra El Whimsum Estalla en lágrimas Y echa a correr Venga vamos A ver El camino era Por aquí Por aquí Por aquí No No era por arriba Ahora Vale Me he adelantado demasiado Hacia la derecha Es lo que ha pasado Vamos allá ¡Uy! Otro bicho Coño Ahora son dos Vale vamos a ver Primero Whimsum Vamos a quitarnoslo de encima A mitad de tu primera palabra El Whimsum Estalla en lágrimas Y echa a correr ¿Cómo que he miau? ¿Cómo que he miau? Eres una rana O un gato ¡Ay me ha dado! Hijo de perra Has sido intimidado Por la fuerza feroz De la ranita Solo bromeaba Qué hija de perra Un cumplido Venga Que ahorita no entiendo Lo que has dicho Pero Lo de siempre ¡Hostia que llega! Uy por poco Venga ahora ya si Perfecto Parece ser que de este modo No gano experiencia ¿Qué pone aquí? No leíste el signo De abajo Pero estas hojas No pasa nada por pisarlas Hombre ¡Ay que me caigo! ¿No era por aquí? Vale hay que volver a bajar Me cago en la leche Venga vamos Venga ¿Quién es ahora? ¡Oh la gelatina! La gelatina te bloquea el paso Eh... Imitar Pues pareces inmóvil Con la gelatina Te sientes como que Entiendes el mundo Un poco mejor Movimiento sensual Vale El aroma de la gelatina Vale Circula otra vez Vamos ahora a No sé Ah vale Sí Aquí Vale Digo no sé si tengo que Seguir haciendo cosas Con la gelatina O si directamente Pero sí Tenía que darle Directamente a eso Vamos a ver Punto camino Más estrecho ¿No? A ver Ahora era ¿Por aquí? Sí Por aquí Y ahora ya Sí Ya está Ah menos mal Vale vamos a ver Empujamos la piedra Y otro bicho aparece Hostia Triple gelatina Eh vale Eh Has encontrado a una Bueno Te has sumergido en una línea De gelatinas A ver ¿Puedo usar ya? Anda si lo puedo usar ya Directamente Vale Perfecto Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y ¡Wow! Perdona Eh ¿Quién Te dijo Que podías Empujarme? ¿Eh? Así que Me estás pidiendo Que me mueva Vale Solo por ti Pelo calabaza No Pumpkin Es calabaza Simplemente O era O calabaza No Pumpkin Hostia Ya no Creo que Pumpkin Era calabaza Pero creo que le falta una G Vale Igual ¿Quieres que me mueva Un poco más? Vale Vale ¿Qué tal así? No No Hombre Hacia la derecha ¿Eh? ¿Esta era la dirección equivocada? Vale Creo que lo tengo Así me gusta Eh Pero no te quites Hijo de puta Ya no me acordaba ¿Eh? ¿Quieres que me quede ahí? Me estás dando Mucho trabajo No son las cosas Más fáciles Cuando simplemente Preguntas Hija de perra Bueno Mira Un quesito Este quesito Ha estado aquí Mucho tiempo Está pegado En la mesa Vale Eh Sabiendo que el ratón Algún día Abandonará su agujero Y cogerá el queso Te llena con determinación Oh Hace sonido Que cuco Hostia El fantasma este Vale Eh ¿Me dejas pasar? Sé que solo estás fingiendo Que duermes Se ha ido ya Este fantasma Sigue diciendo Z En voz alta Repetidamente Fingiendo que duerme ¿Moverlo a la fuerza? No No soy Tan Malvado Bueno Me parece que No voy a tener más remedio Eh Si No A ver si a la segunda No Parece que no me queda más remedio A la tercera me la vencida Ah pues no Y si intento irme Y vuelvo Parece que no voy a tener más remedio Que moverlo a la fuerza Aunque eso vaya contra mis principios De buena persona En fin ¿Qué vamos a hacer? Eh Si Moverlo a la fuerza Aquí viene Napstablook Veamos ¿Qué le decimos? Eh Animar Asustar O flirtear Animar Le das a Napstablook Una paciente sonrisa Je Hasta que guapa la música De esta batalla Me encanta Pero no me llores Hijoputa No me llores Napstablook Parece sentirse un poco mejor Vale Ahora vamos a Animarle un poco más Le Cuentas a Napstablook Una pequeña Un pequeño chiste Jeje Me gustan mis chistes Oh No me ataca Vale Eh Parece que Animarle Parece haber Mejorado el humor De Napstablook Bien bien Vamos a continuar así Animar Napstablook Quiere enseñarte algo Déjame intentar Oh ¿Lo llamo? ¡Hostia! Un sombrero ¡Qué guapo! Napstablook Eh Espera tu respuesta Basta Tempranamente Le doy ahora A flirtear O le sigo dando Animar Parece que ya se ha animado ¿No? No sé qué hacer Oye Vamos a animarle Oh Gee Normalmente vengo A las ruinas Porque No hay nadie Por aquí Pero hoy he encontrado Alguien bueno Oh Estoy radiando ¿No? Eh Me quitaré de tu camino Oh Muchas gracias Napstablook Que buen tío Joder Y yo que lo maté Bueno Intenté matarlo En el anterior Cuando jugué a la demo La tela de araña A ver Venta de tela de araña Eh Todos los procedimientos Eh No Todo procede de Arañas reales ¡Adiós! Vale La tela de araña Me da alergia Puedo coger Eh Dejar 7 de oro En la Tela araña ¿No? Y en esta grande Dejar 18 Eh No O quizás Consiga Vamos a probar A ver qué pasa ¿Sí? Algunas arañas Han bajado y te han dado un donut Hombre Muchas gracias Y si dejo aquí 18 No tiene suficiente oro Oh Me he quedado Hostia Me he quedado con 2 de oro No sabía que tuviese tan poco Pensé que tenía más Bueno No pasa nada Seguimos avanzando A ver por aquí Oh Te lo has perdido La tarta de araña De abajo Y a la derecha De a comer Comida hecha por arañas Para arañas De arañas Vale sí Hola ranita Mi amigo nunca me escucha Cada vez que hablo Pasa por mis palabras Impulsaré X Ah no Se salta Mis palabras Pulsando X Eso es Pulsando X Bueno Al menos Tú me escuchas Podría haber pulsado X No No se salta Ah sí Vale Dándole a la X Oh No Tú también Pulsando la X El texto pasa más rápido Y me ha pillado Esta que guapo Amigos Eh Lala Sé tú mismo ¿Cómo que sé tú mismo? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Oh se ha puesto a bailar Eh Migos No parece Eh No parece importarle nada En el mundo Vale No No se toma nada Muy bien Vamos a hablar con él A ver qué le dice Hey El tío está ahí bailando Tan campante Amigos No parece importarle nada En el mundo Vale 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 Ya está Genial Great Great He escuchado que al pulsar F4 Puedes ponerlo a pantalla completa Pero ¿Qué significa F4? ¿Cuatro ranas? Solo he visto un máximo de tres ranas en esta habitación Esto es problemático Por no decir menos Eh Great He escuchado Te he escuchado Ah no A ver He escuchado que eres Muy compasivo Para ser un humano Seguro que sabes Que ya sabes Que Los monstruos que tienen Un Un Nombre amarillo Eh O sea Un monstruo tiene un nombre amarillo Cuando tú puedes Eh Perdonarle la vida ¿Qué piensas de eso? Eh Es malo Eh No Ayuda mucho Eh Sí Bueno Recuerda Eh Perdonarles la vida Es decir Que no quieres pelear Tal vez algún día Encontrarás Eh Tal vez algún día Tú tendrás que hacerlo Incluso si su nombre no es amarillo Vale Oh El teléfono ¿Hola? Acabo de darme cuenta De que Ha pasado mucho tiempo Desde que he limpiado No esperaba tener compañía tan pronto Probablemente hay muchas cosas Esparcidas por aquí y por allí Puedes cogerlas Pero no lleves más de lo que necesitas Algún día Puede que veas algo que realmente quieres Querrás tener espacio en tus bolsillos para eso Me está regañando indirectamente por haber cogido tantos caramelos antes Joder Era para recuperar HP Por si acaso Yo soy precavido Por favor Solo hay un interruptor Vale Vale Sí Ya me acuerdo de esto Ahora tengo que dejarme caer Y buscar el interruptor Hostia ¿Esto qué es? Lux Se acerca Se aproxima Vamos a ver A probar No cogerlo Cogerlo Pellizcarle O cogerlo Vamos a examinarlo Lux Ataque 6 Defensa 6 No lo pellizques Vale Nombre De especie Caminante del ojo E igual Por favor No me pellizques Vale Vale No pensaba hacerlo No pensaba hacerlo Hijo puta Se frota los dientes O algo así Vale Por fin Alguien que lo entiende Eh ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué me estás haciendo? Lux ¿Puedo usar ya? Sí Vale Has ganado Perfecto Vamos a buscar Cosillas Oh ¿Qué era esto? Un zanahorio Hostia puta El vegetoide Ha salido de la tierra Devorar Cenar Hablar Vamos a hablar con el vegetoide Las plantas no pueden hablar Tonto No, 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 no No me ataques Los vegetoides están aquí Para tu salud Ah Entonces tengo que Devorar O cenar Eh Te tocas el estomago El vegetoide Se ofrece Como un Anda Como un aperitivo Saludable Cómete tus verduras Oh El vegetoide Te da Una sonrisa misteriosa Anda Que guay Hostia Como me gusta esto Macho Buah Me está encantando El sistema de batalla De este juego Mola mucho más Que pelear Simplemente Esto es genial Mira un lacito Encuentras Un Lacito Caído Vamos a probar En todas partes A ver si encontramos Más tesoros Ah mira El interruptor Está justo ahí arriba Anda Napstablook Me he caído Por un agujero Y ahora No me puedo levantar Ve sin mi Sigue sin mi Espera Los fantasmas Pueden volar No pueden Oh bueno Este Napstablook Es un cachondo A ver que más teníamos Por aquí Oh otro vegetoide Hola amigo Vamos a aprovechar Para curarnos El vegetoide sale De la tierra Cena Te tocas el estómago Y el vegetoide Se ofrece como un Aperitivo saludable Cómete tus verduras Vamos a ver Ahí está Ay me ha dado Cachis El vegetoide Te sonríe Misteriosamente Has ganado Perfecto Uy ¿Quién es ahora? La gelatina Y el Y el migos Vale Vamos a despedir A la gelatina Nada como el Tiempo en solitario Este tío me entiende Migos No parece Importarle nada En el mundo Si Lo sé ¿Puedo usar directamente Mercy? Si Puedo usarlo directamente Has ganado Vale Perfecto Vengamos Al final Porque en esta sala Que me queda por bajar No hay nada Así que vamos allá Vale Me acuerdo de esto A ver La puerta lejana No es una salida Simplemente marca Anda Una rotación En perspectiva O sea Que no avanzamos Al pasar por esta sala No avanzamos Sino que simplemente ¿Qué ha pasado? Simplemente Volvemos a la misma sala Pero Rota Es otra perspectiva Diferente Vale Vamos a ver Mercy Sperl Que engaña esto Ala Vamos Que pone aquí Si puedes leer esto Por favor Pulsa el interruptor azul Vale El interruptor azul Está escondido ¿No? Un par de vegetoides Han salido de la tierra Vale Cenar Tocas el estómago Y el vegetoide Se ofrece Comete tus verduras Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una Bien La he cogido Pero He perdido más vida La que he cogido El vegetoide Te sonríe misteriosamente Ahora el B Cenar Tocas el estómago Y el vegetoide Se ofrece Comete tus verduras Oh Me la he perdido Bueno No pasa nada Vale El sabor fresco De la mañana Anda No puedo usar ¿Por qué no? Le he vuelto a dar Al vegetoide Antes Bueno es igual Nada Cenar Supongo que tengo Que comérmelo Para que me Para poder usar Merci Ah He fallado Si no me lo como Tal vez No puedo Si Base Es eso Hostia Bacho Pues está complicado Venga vamos Por favor Déjame comerte No me lo compliques Si Toma ya La gente Está aquí Por tu salud Genial Venga a ver El azul Estaba detrás De un Pilar Aquí no Os interrupto Pulsalo Si Ah claro Porque creo que Están distribuidos Los interruptores En el mismo orden Que la sala anterior Y de ese modo Podemos saber Donde están Ocultos Si puedes leer esto Por favor Pulsa el interruptor rojo Si si fijáis La distribución Es exactamente la misma Entonces Según Como lo que cambia Es la perspectiva Podemos saber Donde están escondidos Los interruptores Que no se vean Vale Lux Aparece cerca No bellizcar Por fin Alguien Que lo entienda Claro amigo Venga Que corre el aire Es un interruptor Pulsarlo Si Vale Genial Y aquí Que vale Hay que pulsar Si puedes leer esto Pulsa El interruptor Verde Verde no hay ninguno No era rojo Amarillo Y azul Será este Es un interruptor Pulsarlo Si Oye es un Sonido de click Creo que era ese El amarillo En fin No se Que cosa más rara A ver Vegetoide Cenar Te tocas el estomago Y el vegetoide Se aprece Y te suan Hostia Hostia No 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 Pero que es esto Me cago en toque peligroso El vegetoide Te sonríe Misteriosamente Eh Joder Venga Vamos a hacerlo Puedo hacerlo Somos legión Como que somos legión Hijo de puta No no he llegado Hijo de puta Necesito curarme Necesito Un caramelo Te comes el caramelo Recuperas 10 hp Oh menos mal Menos mal que cogí Los caramelos Ahora no me arrepiento De haberlos cogido ¿Veis? Venga vamos Vamos allá Así es más difícil Hacerlo en modo pacífico Es más difícil Que hacerlo De la otra manera A ver donde está Toma ya lo cogí Me han dado Pero me da igual Lo he cogido Así que ya puedo usar Merci Si Cha 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 ¿Veis? Y ahora baila Cuando se queda solo Es cuando baila Vale Cuando se queda solo No ataca Eso es bueno O sea que Ajá El Migos Solamente se le puede despedir Cuando se queda solo Esa es la forma De vencer al Migos Perfecto Bien Creo que ya hemos llegado Ahora por este lado Recuerdo que había Había un cuchillo Creo Revit Revit Solo entre tú y yo He visto a Thor y él Venir aquí Justo hace Hace un rato Llevaba Algunas Groceries ¿Qué significaba esto? No me acuerdo Hay muchas Ah Me falla mucho el vocabulario Sin un diccionario al lado No puedo traducir bien Eh No he preguntado Para qué eran Pero Todos nos sentimos Intimidados A hablar con ella Wey ¿Toriel intimida A los monstruos? Qué raro ¿no? Encuentras el Cuchillo de juguete A ver Vamos a equiparnos ¿Cómo se equipaban las cosas? Vale Tengo esto Espérate Armadura Tengo Una venda Pero puedo usar Bueno Vamos a usar esto Primero Me equipo el cuchillo de juguete Y a ver Quiero ver Qué estadísticas me da La venda Defensa Cero Ah no me da defensa La banda La cosa esa Pues voy a hacer una cosa Me equipo el lazo Tiene que haberlo hecho antes Y Ahora ya si tengo defensa Vale Perfecto Y la banda la puedo usar para curarme Si es igual que el nademo Así que me la guardo por ahora Y vamos allá Oh querido Te ha llevado más tiempo Del que pensé que te llevaría ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Oh me ha visto ¿Cómo has llegado aquí pequeño? ¿Estás herido? Aquí Aquí Te curaré No debería haberte dejado solo Por tanto tiempo Fui responsable Intentar Sorprenderte de esta manera Eh Bueno Supongo que No puedo ocultártelo mucho más Ven pequeño Que es la tarta Que me has preparado ¿Verdad? No sé A esta tía yo le sigo viendo Algo sospechoso Ver Una Josa tan Mona y recogidita En las lunas Te da mi terminación ¿Qué es algo?